Banco de Seguros del Estado, asegúrate y trabaja tranquilos. Ignacio Pereira Campomar ha acompañado a su padre Alberto Pereira Micud en esta pista Angus, los habíamos visto actuar en flores, creo, juntos también, lo cual para mí es una forma de aprender cosas. Seguramente tú has aprendido de él y uno tiene que aprender de los que saben. Entonces uno los mira actuar y trata de sacar su interpretación. No obstante, esta pista no es fácil, por lo homogénea tanto en hembras como en Machos, y bueno, han sacado a su criterio lo que ha sido mejor en las dos pistas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por lo que decís. La verdad que para mí es un placer, la verdad que trabajar con el viejo, se lo dije a un colega tuyo recién, a mí desde el día uno que me dijeron que iba a jurar con el viejo, esta posición y esta raza, contaba los días para llegar a este momento, porque la verdad que nos conocemos, no, pero es un aprendizaje permanente, vos lo dijiste, yo con el viejo es un aprendizaje permanente, son maestros de la raza, no solo para mí, sino para... Yo creo que son maestros de la ganadería, porque el origen de esta cabaña, de la de ustedes a nivel familiar, no ha sido este color de pelo, pero las vacas se eligen no por el pelo, sino por condiciones. Exacto, tal cual, bien corregido, es un aprendizaje, son maestros de la ganadería, totalmente, son maestros de la ganadería, yo estoy todos los días, trabajo con él en Santa Inés y en otros trabajos que hago, pero el aprendizaje con él es permanente, son sabios, son gente que han posicionado las dos razas en las que creamos nosotros, Jerez y Angus, yo creo que la han posicionado, con su conocimiento, él y otros fenómenos que andan en la vuelta, posicionan la raza y después los nuevos creadores y los viejos, que bueno, los viejos seguimos haciendo las cosas bien, los viejos creadores, cabañeros viejos, seguimos haciendo las cosas bien y los nuevos vienen con un empuje barbo y con un conocimiento muy bueno también, porque acá hay cabañas con RP1, 5, 30, 40 y ganaron primeros premios y segundo y un reservado campeón y entonces no quiere decir nada que vos tengas el RP1 o el 5000 si hacés las cosas bien y yo creo que también otra cosa que le dije a un colega tuyo, que la raza Angus está haciendo una cosa muy buena a mi criterio, hace años, hace 10, 15 años, que están con una, no esta misma, sino todas las directivas están con un mismo tipo de animal, nombran un mismo tipo de jurado, entonces es muy difícil irte mucho porque todos los jurados año tras año tenemos más o menos el mismo tipo de animal y eso le da solvencia que vos dijiste a la raza, ¿no? Yo hablaba recién con el presidente de Angus y yo le planteaba una pregunta o un comentario sobre esa base precisamente, cómo ha trabajado esta raza para lograr con criterios similares la uniformidad del rodeo nacional considerándose ya que existe un Angus uruguayo y eso es muy importante, ¿no? Totalmente, totalmente, es así, ayer Carlos Ojea, un importante criador, un importante cabañero y criador de la raza Angus en Palermo, en Argentina, cuando le dimos la tercer mejor hembra, nos dijo, esto es padre y madre uruguayo, o sea que el creador argentino reconocido como Ojea nos dijo, esto es padre y madre uruguayo, o sea que como dijiste vos, estamos haciendo las cosas muy bien, el Angus uruguayo está muy bien, te repito, para mí pasa, trasciende de directivas, que eso es lo que mejor lo hace la directiva Angus, que por más que cambien las directivas, cambien los nombres, el modelo a elegir entre los jurados creo que es el mismo, detalle más, detalle menos, pero están marcándole una línea al productor y al cabañero, entonces vos del primer animal al cuarto tenés un mismo tipo de animal, el cuarto puede ser, como dijo el viejo ayer, el cuarto puede ser primero, el primero puede ser cuarto, porque hay una línea marcada por la raza. Banco de Seguros del Estado, asegúrate y trabaja tranquilo.